Todo empezó ese día, recuerdo haber estado, emocionado por ver el eclipse, sería el primero que hubiera podido, observar en mi vida, pero todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mejor les cuento la historia desde el principio. Yo era un niño muy raro para los demás. No entendía el por qué, pero me daba igual, un día por la mañana justo antes de irme al solegio raramente encontré mi televisor encendido, no recordaba haberlo encendido antes de dormirme, pero no me preocupe demasiado por eso, después de todo a cualquier persona se le puede olvidar algo, En el televisor vi que en el día de hoy, por la noche iba a ocurrir, un eclipse, no le preste tanta atención a la noticia, pero me emocioné mucho. Este sería. El primer eclipse, que yo iba a observar en mi vida, pasó el día, rengrese a mi casa. Me preparé, para observar este fenómeno, y... Por la noche. Salí afuera de, mi casa para observar mejor al eclipse, pero, justo antes de que, sea la hora esperada, escuché un, ruido dentro de mi casa, pensé que era, mi gato, así que, no le tome, mucha importancia, hasta que, unos minutos después, escuché un. Me ha oído muy desesperante, sí. Era mi gato, y se estusjada, solo si estuviera, siendo estrangulado, entonces chorrí, hacia dentro de mi casa y vi, un montón de sangre, el rastro de sangre, me llevaba, directo al sótano, entonces, bajé cuidadosamente, las estaleras y sentí, estalofríos en todo, el suerpo. En Chondrea, mi querido gato, muerto, pero no supe quién. O que, lo había asesinado, mi gato parecía, haber sido estrangulado, y, maltratado con mucha, fuerza, al observar bien el suerpo, vi unas palabras, marcadas en el pelaje de, mi mazota. Decían, Raxir. No sabía lo, que, significaba, perro, deduje que, así se, hacía, la mar, el asesino, de mi gato, cuando la, policía llegó, al analizar la escena del streaming, no se encontraron pistas, de, quién, pudo haber realizado tal, masacre. Así pasaron los días y, no se encontraba, nada, después, ya no me, reocupe mucho, por eso, y continúe mi vida, normalmente.